Ante todo, gracias por darle play. Mi nombre es Kedume y hoy vengo a enseñaros un juego que se llama Environmental Station Alpha. ¿Y de qué va este juego? Bueno, primero avisar que se trata de una demo. Una demo que habré dejado el enlace en la descripción para que lo quiera probar. Y es una demo de un juego que se llama Environmental Station Alpha, que se encuentra en desarrollo. Lleva tres años en desarrollo. O sea que, digamos que se están tomando su tiempo. Lo está haciendo solo un tío, vamos. Un tío hace la programación y otro hace los efectos de sonido también. Y otro hace, creo que, la música. O sea que digamos que se reparten un poco el tema. A nivel de datos sobre temas de programación, está hecho con un framework que se llama Multimedia Fusion 2. Y la verdad es que ya no es el primero que me encuentro que veo que está hecho con ese framework. Yo lo vi, ese framework es de esos frameworks que valen un poquillo de pasta y no puede uno probarlos así a tuntún. Bueno, tienen sus demos y tal, pero que no puede uno comprarlo y luego jugárselo a una carta. Pero sí que lo vi en un bundle hace tiempo. Incluso juraría que hasta podría tenerlo. Pero no sé en qué bundle salió. No lo recuerdo muy bien. Aún así, no es tan caro como otros frameworks. Por ejemplo, creo que no es tan caro como el Game Maker Studio, creo. Por lo menos en su modalidad pro. Bueno, que me voy por las ramas, que no estamos hablando de frameworks tampoco. ¿Por qué he querido traer el juego? Pues el juego para mí tiene una pintaza acojonante. Le voy a dar para empezar a jugar. Me ha atraído un montón el arte. Cogemos un fichero, este mismo. El arte me parece a mí muy chulo. El rollo pixelado guapo. Ya sé que es un píxel un poquito grande, pero a mí me gusta. Me parece un píxel interesante. Has llegado en buen estado. Bien. Espera, hay que apretar la C para continuar. Esto es un test para ver si este modelo de robot es capaz de manejar misiones de gran escala. Hemos recibido unas señales de emergencia desde este pequeño puesto. Rescata a cualquier equipamiento que encuentres y vuelve. Cuando entres en el puesto, no podremos volver a contactar contigo. Izquierda para ir a izquierda. Derecha para derecha. Y andar. O sea, para andar. X para saltar. Y C para disparar. Puedes pausear apretando la S. Y esto también enseña el mapa y las pantallas de estado. A ver, vamos a probarlo. Efectivamente. Bueno, de momento lo que veo es el mapa. Pero bueno. A ver. Sí. No, no. Apretando la C es como se ve cada cosa. Parece que ahí se ve un poco el mapa un poquito más grande. El estado, pues... Supongo que aquí irán apareciendo objetos. Y esto para salir. Bueno. Pues volvemos. El muñequito es graciosín. Y el disparo mola bastante. Es como muy... Muy curralete. Está en una sensación de disparo chula. El juego, para que os hagáis una idea, es un poco también un tipo... Metroid, ¿sabes? De esos que llaman Metroidvania. Pues... De esos tipos de juegos. Super Metroid. Castlevania. Darle para arriba. Ah, vale. Aquí salvas el juego. Y esto de aquí para ti sirve. Aprieta arriba. Enfrente de estos... Bueno, se informa que esto es para salvar. Bueno. Sí. Muy claro. Y empezamos a... Supongo que esto... Sí. Cada punto o cada cuadrado de estos es una pantalla. Como si dijéramos. ¿Vale? Está bien. Porque hay algunos juegos que... Ahora estoy jugando, por ejemplo, al DOOS. Que uno de esos cuadrados es, pues yo que sé, igual 40 habitaciones, ¿no? O una habitación súper grande. A lo mejor un cuadrado que hay al lado, pues tiene más poco trozo, ¿no? Esto es... El mapa este está en plan, pues... Tipo... Binding of Isaac. No lo diré. El Binding of Isaac. O tipo Rogue Legacy. También tiene este tipo de cositas, ¿no? De mapas así... Que una de estos es una habitación, ¿no? Aunque el del Rogue Legacy es un poco diferente, pero bueno. Vaya. Este tipo de estética también... Me recuerda mucho a... A un juego que está en desarrollo. Que algún día lo traeré cuando saquen la alfa. Que lo está desarrollando... Es de un chico... De español. No sé exactamente dónde. Que está haciendo un juego que se llama... Uy, no me acuerdo. Ya lo diré. Y lo traeré al canal cuando lo... Me cago en la leche. Lo traeré al canal. Porque... Vamos. Es... Es... Muy... Muy en esta línea. Estéticamente, ¿eh? Luego el juego... El juego también es tipo... Metro España, pero... Con un... Con una gracia diferente. Que es... Con guiños a otros juegos y tal. Está bien. Bueno, pues... Lo que comentaba... Uy. Vaya. Es que no. Me dan todos, ¿no? Por lo que puedo observar. ¿Y para qué he venido aquí exactamente? Para ahogarme, ¿no? No porque no se puede, ¿no? Pero... Vale. Bueno, pues... Lo vamos haciendo. Jugaré un ratillo, ¿eh? No sé cuánto... Me cago en la leche, tío. Me estoy quedando sin vida, ¿eh? Vale. Encontramos un objeto que son... Vale. Es el doble salto. Joder. Qué efectivo más chulo, ¿no? Para hacer doble salto. Vale. Esto igual me va a permitir poder llegar a zonas... Un poquito más complicadas, ¿no? De llegar aquí. A ver. No sé si podré llegar ahí arriba, ¿eh? Me cago en la leche. Pues sí, restar, ¿no? Porque si no... A ver. Y no conserva... O sea, estaríamos en... El doble salto no se conserva. Porque... Digamos que me han matado, ¿no? Entonces... Recupera... En el punto que... Lo que no sé muy bien, muy bien exactamente... Lo bueno de esto es... Atravesa el... Ah, y esto es algo... Mira, esto no lo sabía. Puedo disparar hacia arriba. Pues eso es un punto. Vale, vale. Ya le voy cogiendo el truquillo a esto. Lo que pasa es que yo creo que voy a sufrir, ¿eh? Para subir ahí arriba. Voy a sufrir. Pero bueno. Volvemos a coger las botas. Sí, lo que quería comentar es que... Una cosa que no me acaba de gustar demasiado es que... Los enemigos que has matado vuelven a la vida. Vaya. Yo creo que... Yo creo que igual... Vale. Es que igual no se puede. Igual hay... Vale. Igual... Es por aquí que había que subir. Vale. Vamos a ir por ahí. A ver si puedo. Por aquí. No, si por aquí no se puede. Eso está tapado por arriba. Es que también yo soy un poco lerdo. No me dan todos porque... Mira. Porque no... Pero vamos. Me han dado el... El que no ha querido... Porque vamos. Oportunidades ha tenido para darme. Bueno. Bueno, menos mal. Que ese por lo menos. Este va a ser fácil. No. Este va a ser fácil. Hombre. Hombre, no. No. Vamos a hacer otra vez. A por todo otra vez de nuevo. Perdonad, eh. Perdonad. Pero... Pero... Soy manco. Y eso es algo que no se puede escoger. O se es o no se es, ¿no? Y yo, pues, lo soy. Pero ahora no me va a dar nadie. Fijaos. No me da. No me da este tampoco. ¿Por qué? Porque soy un bueno. Ahora me he convertido en el mejor del mundo. Eh... Venga. Fijaos. Este tampoco me va a dar. Mierda. Esto empieza otra vez, ¿no? Coño. No sabía que... Ah, mira. ¡Ostras! Hay un nivel aquí, eh. Un health... Mira. Si lo llegué a ver antes... Eh... No me hubiera muerto. Lo que pasa es que dice que... Se aumenta un cuadro más. Pero claro. La barra de vida, por lo que veo, es una barra continua. O sea que... No sé cómo mide... Eh... Los cuadros. Vamos. Mmm... Un poco extraño. Igual, no sé, ¿eh? Como está el juego en... En alfa. O sea, en... Como es una demo. Bien. Que no he cogido el doble salto. Ah, sí. Sí lo he cogido. Pues... Vale, vale. Es que debajo del agua no salta. Vale, vale. Es normal, ¿no? Que no salte, ¿no? Yo normalmente no salto debajo del agua. Bueno, ya... Pero eso, ¿dónde ha salido? No me digas que venía por ahí. No he contado con él, ¿eh? Vale. Me está gustando mucho, ¿eh? El juego. Me está gustando mucho. Otra cosa que no he comentado del juego y que me parece interesante, importante, sobre todo de cara al autor, es que me gusta siempre, me da igual quién es, no recuerdo ni el nombre, pero entiendo que esto merece un apoyo. Entonces, el tío se ha llevado tres años para hacerlo, pero por lo que veo está ya bastante avanzado. Incluso esta semana o la anterior, no sé cuándo ha sido, pero lo ha metido ya en Greenlight. O sea, que lo tenéis en Greenlight para votarlo. O sea, que si os está gustando el juego, como a mí, yo ya lo he votado. Me cago en la leche. Yo ya lo he votado. Me cago en. Es que ahí hay una... Si os está gustando el juego, como a mí, como decía, no os cuesta nada coger y... Y ir a votarle, porque la verdad es que es un curro. Y sobre todo, para mí, chapó, que no haya tirado la toalla. Hostia, no sabía que... Que salvar, llenar a la vida. ¿Y esto por qué está ahí? ¿Para qué quiero subir arriba? No sé, es como si hubiera ahí un nivel o algo. Pero no lo veamos. Pues, como digo, que es importante apoyar, sobre todo, a la gente así, que se pega tres años en un juego porque es su juego. Me cago en la leche, eh. No podré, eh. Pues eso, es importante. Es importante apoyar a los... Me cago en la leche. La poca memoria que tengo, eh. A los desarrolladores indies. O sea que... Que tenéis ahí el enlace para... Bueno, el enlace no. El enlace... Habré dejado el enlace... Habré dejado el enlace al juego. Y en el enlace al juego tenéis información. Sobre todo el enlace a Greenlight. Vaya. Coño. Enemigos nuevos. A este no sé. Me parece que no me lo voy a cargar, eh. A ver, ¿por dónde vamos? Bueno, pues... Pues bastante chulo, ¿no? A ver, ¿y esto qué pintada tendría? ¿Veis? Aquí está un poquito más en grande. Esta es donde hemos cogido la vida, las botas, la nave, los puntos de salvado. La H esa es lo que... Donde estoy ahora. Que no sé exactamente. No sé para qué sirve. No hace nada. Al parecer no hace nada. Vale. Hay como una especie de larvas tipo... Tipo Half-Life. Que se descuelgan. Vale, vale. Encima estos de aquí, los cabrones y dos... Uy, se me ha pegado. Se me ha pegado lo de Nichte. Pues los cabrones... Se camuflan un poco en la hierba. No está mal, nada mal, ¿eh? Este juego. Está chulo. No olvidéis, esto es una demo, ¿eh? No es el juego completo. Hostia. ¿Pero esto qué es? Vale. Es como una mierda que lanza... Vale. Se puede ir por aquí. Es como... Como si fueran... Es como un... Como si fueran invisibles, ¿no? Bueno, se ven muy poco. A ver. You found this hot shot. Hot shot. ¿Y esto qué hace? A ver. La Z. Parece que una maquinaria se ha roto cerca. Ve con cautela, ¿no? ¡Ah! Pero eso... Vale. Pero esto qué gracia tiene. O sea, bien, ¿no? Pero no puedo controlar este tiro, ¿no? El hot shot este. Vaya, pues sí. Eh... Ah... Vale. Lo que es, es un... Te sirve para... Vale. Te sirve para balancearte. Hostia. Pero... Ya decía yo, porque si... Si disparaba... Si dispara hacia una diagonal... Vamos. Te tiene que venir el enemigo justo ahí, ¿eh? Hostia. Esto es complicado, ¿eh? Tan complicado es... Fíjate lo que te digo. Que... 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 Que yo lo veo hasta imposible para... Un... Una persona... De la vida... Que tengo yo. ¿Veis? Es que es muy complicado, ¿eh? Llegar ahí. Voy a intentar hacer lo que es el hot shot. Y, eh... Vale. Y el salto. Bueno. Ya lo habéis visto. Eso es lo que quería intentar. Bueno. Pues tenemos el hot shot. Y el disparo normal. Eh... Aquí... Hay que acordarse... Que esto... Los enemigos... Tienen memoria. O sea... El mapa no tiene memoria. Que... Que diga. Y que... Por el consiguiente... Vale. Vale. ¿Este qué pasa? ¿Que no muere nunca? Hostia. Ah. Se está haciendo cada vez más grande. Oye. A ver si me va a reventar a mí ahora. Oye. ¿Esto qué es? Tío. Vale. Vale. Esto de aquí. Esto. Vale. Pensaba que era una pieza de estas que se rompía. No. Bueno. Pues... Ostras, tío. Estos son muy a traición, ¿no? Estos. Vale. Vaya. Vaya. No estamos en el mismo sitio, ¿no? Aunque lo parezca. Vamos a ver. Un segundo. Sí. Estamos en el mismo sitio. Pues por... Alguien me puede decir por qué han aparecido esos. Pues no. Bueno. Vamos a dejarlo. Porque tampoco he querido dejar un vídeo muy largo. Solo quería que vierais un poco el juego. La demo. Que si os ha gustado, tenéis la demo del juego en la descripción. Y si os ha gustado tanto como me ha gustado a mí. Y os mola el pixel que utilizan y todo el rollo y todo este retro. Lo apoyáis también en Greenlight. Y bueno. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!